Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de la trombofilia. Trombofilia. Trombofilia es un exceso de la formación de coágulos sanguíneos en las venas, en las arterias, o sea, los vasos sanguíneos. De eso vamos a platicar que algunas personas tienen definitivamente, pues, este trastorno, sobre todo adquirido, ¿no?, que es el que principalmente vamos a resolver utilizando las plantas. Bueno, cuando se produce esa tendencia excesivas a la formación de coágulos sanguíneos en los vasos sanguíneos, pues, aumenta el riesgo de enfermedades trombóticas, trombos, tapones. Como, por ejemplo, la trombosis venosa profunda, la embolia pulmonar, el accidente cerebrovascular, o sea, la embolia, el ictus. Bueno, la trombofilia puede ser hereditaria, pero también puede ser adquirida. Cuando es la trombofilia hereditaria, pues, es causada por algunas mutaciones genéticas que afectan la coagulación sanguínea. Pero la adquirida puede ser causada por factores como obesidad, tabaquismo, terapia hormonal también, el embarazo, ciertas enfermedades crónicas también están presentes en esta tendencia, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener que utilizar nuestras fórmulas, pues, para evitar que se estén formando los coágulos. La manera de detectar es a través de síntomas y signos, así es como le hacemos en el volario. En este caso, los síntomas de la trombofilia pueden variar. Van a depender de la localización del coágulo sanguíneo. O de su tamaño. Pero hay síntomas comunes que nos permiten detectar cuando eso está aconteciendo, cuando hay coágulos. Hay hinchazón, dolor y enrojecimiento, ¿no? Ahí en la zona afectada. O de esta la afectación, hay hinchazón, dolor y enrojecimiento. El cuerpo avisa. Hay dificultad para respirar. Hay dolor de cabeza intenso e incluso hay problemas con la vista, ¿no? Se ve borroso, se ve empañado, se ve doble. Bueno, se ve mal. Hay que analizar las causas porque solamente a través de determinar las diversas causas podemos nosotros también elaborar nuestra estrategia. Pero sí hay que definir bien, ¿no? Porque en trombofilia hereditaria y trombofilia adquirida, pues, hay pequeñas variables en la formulación. La trombofilia hereditaria, que recordadlo, no es causada por mutaciones genéticas que están afectando la coagulación sanguínea. Son mutaciones de genes. Pero vamos a la trombofilia adquirida. Ahí podemos tener más control, más solución. Bueno, la trombofilia adquirida puede ser causada que no están relacionados con la genética. Nada tienen que ver con la genética. Algunos de los factores que pueden contribuir a la trombofilia, ya los mencionamos, recordemos. La obesidad, el tabaquismo, la terapia hormonal, el embarazo, también hay que agregar ciertos tipos de cáncer provocan trombofilia, coágulos, trombos, en el sistema venoso, sistema circulatorio. También la inmovilización prolongada. Pues sí, puede tratarse de una persona enferma, que está postrada, y pues que la inmovilización prolongada puede provocarle la formación de coágulos. Puede ser que la persona haya pasado por una cirugía reciente. Sí, recién la operaron. Entonces también tiene que estar al pendiente. Bueno, veamos qué nos dice, si no está con nosotros. Adelante, si no es bienvenido. Así es, y esto que nos platica nuestro maestro, en realidad es muy importante, porque nosotros recibimos nutrientes, también eliminamos toxinas a través del torrente sanguíneo. Entonces, es principal fuente de nutrición y también principal herramienta para la depuración del cuerpo, el torrente sanguíneo. Imagínense entonces que ese fluido, ese abasto de nutrientes, deje de circular por un problema exactamente donde la sangre se coabula. Trombofilia significa, pues sí, preferencia o tendencia a fabricar trombos, a fabricar coábulos. Tapones entonces, y con eso nosotros observamos que se deja de nutrir, se deja sobre todo un nutriente muy importante, el oxígeno. Se deja de oxigenar la sangre y cada célula entonces, sí, se ahoga, muere. Y a veces son tejidos que, pues realmente no se pueden recuperar de un golpe, aunque sea de minutos, ¿eh? Deja de circular la sangre y ese tejido comienza a morir, pero inmediatamente, porque deja de respirar, deja de oxigenarse celularmente. Y bueno, las consecuencias realmente pueden ser catastróficas por un evento muy breve. Entonces, regresamos contigo, maestro. Claro que sí, es real, ¿no? Si la circulación se suspende, porque hay un taponamiento, un trombo, un coágulo, cualquier masificación semisólida, pues obviamente que ya no va a haber nutrientes más adelante que repartir, ¿no? Porque van utilizando como vehículo los nutrientes la sangre. Y oxigenación tampoco va a llegar a las células, pues que ya no recibieron el vital líquido a la sangre. Que lo que pasa es que a veces también la persona tiene insuficiencia cardíaca. Sí, aquí no hay un taponamiento propiamente, pero el que esté circulando muy lento, sí, de manera insuficiente, claro, pues está permitiendo que se formen los coágulos. Algunas enfermedades autoinmunitarias también tienen que ver. Entonces es importante que destaquemos que la trombofilia puede ser el resultado de una combinación o bien de factores genéticos o bien de factores ambientales, también el entorno tiene que ver. Entonces hay que evitar que haya ese desarrollo trombótico, o sea, que se formen los coágulos. Sí, porque la persona que está padeciendo trombofilia puede desarrollar un trastorno trombótico debido a factores ambientales, pero también al estilo de vida, eso hay que agregarlo. Algunos factores hay que considerarlos porque así podemos evitar, ¿no?, estar en riesgo. Si hay antecedentes familiares de trombofilia o trastornos trombóticos, o sea, un trombo, un tapón. O sea, la gente de pronto en alguna parte de su cuerpo notó que estaba suspendida la circulación y eso le provocó bastantes problemas, ¿no? Entonces hay que ver si en antecedentes familiares ha habido ese tipo de padecimiento. Porque las personas que tienen familiares cercanos con trombofilia, o sea, trastornos trombóticos, tienen un mayor riesgo, ¿no? Hay mayor tendencia, aunque no es tendencia, pues sí, se inclina más la balanza, ¿no? La edad avanzada, claro, sin cuidado, siempre agrego este estribillo, ¿no? Personas de edad avanzada que no se han cuidado. Porque sí, las personas de edad avanzada, el riesgo de desarrollar trombofilia va aumentando con la edad. Ya que el sistema de coagulación sanguínea, pues igual puede volverse menos eficiente con el tiempo. La obesidad también puede aumentar el riesgo de desarrollar trombofilia, porque afecta el funcionamiento del sistema cardiovascular. Lo vuelve lento. Si no hay buena circulación y por lo tanto se presta más a coagularse a algo que está sin movimiento, o con un movimiento bastante lerdo, ¿no? Despacio. El uso de anticonceptivos orales, hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Aumenta el riesgo, ¿no? Está estudiado. Está bien analizado. Está, desde luego, a través de estudios muy certeros, muy serios, ya. Emiten esta opinión de que el uso de anticonceptivos hormonales puede aumentar el riesgo de desarrollar trombofilia, especialmente en mujeres que fuman o tienen antecedentes familiares de trastornos trombóticos. En el embarazo también aumenta el riesgo de desarrollar trombofilia. Sí, es que hay cambios hormonales. Hay aumento de la presión en las venas de la pelvis. Por lo mismo, ¿no? Carga al bebé. Entonces aumenta la presión en las venas de la pelvis. La inmovilización prolongada, esto también hay que analizarlo. Tiene que ver también con sedentarismo, ¿no? La persona que está postrada, que no se puede mover por razones de salud. Bueno, se entiende, ¿no? Pero también hay inmovilización prolongada cuando duramos las horas, ¿no? Tumbados en el sillón. Bueno, puede ser por motivos de viaje también, claro. Ahí se ve uno obligado a estar sentado en el camión, en el avión, en el transporte que hayamos nosotros elegido, pues también. Pero sí hay que, por eso, mantenerse en movimiento, porque el sedentarismo o estar sin movimiento alguno, pues puede ser el trabajo también, claro, por supuesto. Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero sí, a lo que voy es a que si podemos movernos mejor, mucho mejor. Entonces la inmovilización prolongada, como la que se produce durante un largo periodo de reposo en cama, aumente el riesgo de desarrollar trombofilia. Hay recomendaciones, ¿no? Tienen que ver con lo mismo. Hay que elaborar la fórmula, ¿no? En donde principalmente busquemos que la sangre no esté viscosa. Que no esté, pues ya, a un paso de devolverse grumo, ¿no? Masa, se puede masificar, entonces tenemos que buscar plantas que tengan esa acción terapéutica, que adelgacen la sangre. Claro, tiene su propia mecánica la planta, ¿no? A través de una depuración, de una limpieza sanguínea, entonces, ¿cómo lo logra, no? Pero sí, existe esa acción terapéutica antihipoviscosizante. Sí, aunque también hay plantas anticoagulantes, ya cuando se masificó, aquí tienen que ir las dos acciones terapéuticas de una vez. Entonces, por otro lado, ¿no? En otro tipo de plataforma médica, por ejemplo, la alopática, si su médico le recetó medicamentos anticoagulantes, hay que tomar la dosis prescrita, hay que seguir las instrucciones. No hay que decir que con más me va mejor, o que hoy se ha morido y mañana le pongo el doble, no nada de eso, ¿eh? Hay que informarle a su médico si experimenta algún efecto secundario para que él sepa qué hacer, ¿no? En nuestra plataforma de herbolaria, pues es muy importante, entonces, que las plantas adecuadas vayan en la formulación. Aquí no tenemos problemas, porque tenemos realmente una plataforma muy bondadosa de atención a la salud, la herbolaria, con suplementos, desde luego, para que se aporte lo que le hace falta al cuerpo. Bien, hay que adoptar un estilo de vida saludable. Eso ayuda a reducir el riesgo de desarrollar trastornos trambóticos. Entonces, hay que evitar fumar, hay que reducir el consumo de alcohol, hay que mantener un peso saludable y hacer ejercicio regularmente. En los viajes prolongados, ya platicamos, ¿no? Vamos a andar un poco más. Si va a viajar en avión o en automóvil por un periodo prolongado, es importante tomar medidas para reducir el riesgo de desarrollar un coágulo sanguíneo. ¿De qué platico? ¿De qué se trata? Pues incluye levantarse, caminar por el pasillo del avión o detenerse y caminar durante los viajes en automóvil. Sí, regularmente, ¿no? No más de tres horas de jalón sin uno levantarse, ¿no? Se puede cada hora caminar unos diez minutitos, que bien. Si vamos en carretera, es prudente también, entonces, que no pasen más de tres horas sin que uno camine un poco. Se detenga la persona o bien pues arriba del vehículo, si se presta, si es un camión, ¿no? Si es un coche, pues sí. Que no pasen más de tres horas porque se puede formar un coágulo y después, ¡qué lata tan tremenda! Bien, pues vamos al cuarto y regresamos. Continuamos, estamos platicando con qué atender una situación como esta en la cual hay una predisposición a la formación de trombos, taponamientos, coágulos y no dejan circular la sangre. Entonces se provoca mucho disturbio que puede ser bastante grave y fatal si no se atiende con oportunidad. Bueno, vamos a utilizar una planta que se presta bastante bien por la cantidad de acciones terapéuticas favorables que contiene, trebol amarillo. También su nombre binomial es menilotus síndica. Pero sí se le conoce trebol amarillo. Es el nombre común que utilizamos aquí en nuestra patria, en nuestro país. Bueno, esta planta se ha utilizado en medicina tradicional para tratar diferentes afecciones. Claro, se incluye la trombofilia. Hay investigaciones sobre los efectos de esta planta en pacientes con trombofilia y son beneficios potenciales dignos de tomarse en cuenta porque cuentan con la validación científica. Tiene propiedades esta planta en trebol amarillo propiedades anticoagulantes. Esta planta contiene, hay que ver sus activos, que están estudiados, habrá que mencionarlos. Esta planta en trebol amarillo contiene cumarines. Son compuestos que pueden ayudar a prevenir la formación de coágulos sanguíneos. Este es muy beneficioso para los pacientes con trombofilia que tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos trombóticos. También tiene efecto antiinflamatorio, ya demostrado, ¿no? Lo que puede ayudar a reducir esa inflamación que está asociada a la enfermedad y a la enfermedad a la mala circulación, diríamos, ¿no? A ese tipo de trastornos trombóticos. Va a mejorar la circulación sanguínea. Y eso es importante, ¿no? Porque podemos utilizar esta planta con esa acción terapéutica de tónico venoso. Porque mejora la circulación sanguínea. Es un vasodilatador. ¿Qué significa? Que dilata los vasos sanguíneos, o sea, que aumenta su diámetro. Si de pronto están colapsados los vasos, el sistema venoso está con poquito diámetro por... Digamos, la persona está fumando y es un vaso astringente, ¿no? Se encoge. Personas que fuman, su circulación es, desde luego, bastante mala, porque al estar fumando se encogen las venas. Sí, sufre una vasoconstricción, un encogimiento que hace que el diámetro por la que está transitando la sangre se halle muy reducido. Claro, aumenta la presión arterial, por eso las personas cuando dicen que hasta le dan el golpe porque sienten ese mareo, bueno, lo que está faltando realmente es oxígeno a sus células, ¿eh? Sí, ese golpe que le dan al cigarrillo, al humo, pues es fatal, porque hay encogimiento incluso de las... de las arterias o de las circulatorias que están en el cerebro, imagínense. Bien, esta planta hace lo contrario, ¿no? Aumenta, dilata los vasos sanguíneos. Eso es muy beneficioso, porque así, pues, hay menos tendencia a formar coágulos de sangre. Es el caso, ¿no? Que andamos buscando un vaso dilatador para que de forma inmediata se relajen los vasos y aumente el diámetro y transite mejor la sangre. Es así como utilizamos nuestros recursos, siempre buscando que el beneficio ya sea permanente, ¿no? Que es lo que pasa muchas de las veces, no buscamos un beneficio así, efímero. Bueno, vamos a ver otros síntomas muy importantes, ¿no? Puede aparecer un dolor de cabeza recurrente, esa migraña con aura, ¿no? incluso dolor abdominal intenso y repentino. ¿Qué tiene que ver? Pues sí, tiene que ver porque ahí también hay circulación. A veces la persona tiene pérdida de conciencia o se convulsiona o tiene dificultad para hablar, no le entendemos qué nos quiere decir y a su vez la persona tiene dificultad para entender el habla de otros, o sea, tampoco comprende. Hay debilidad de entumecimiento en su cara, eso se distingue, ¿no? La persona refiere que se le entume la cara, los brazos, las piernas y tristemente especial le ocurre en un lado del cuerpo de una embolia. Cuidado. Tiene cambios en la piel, tiene manchas o úlceras en la piel, le aparecen, ¿no? Obviamente la circulación está muy comprometida y por lo tanto colapsa la circulación y los órganos o a donde va la sangre a repartir oxígeno y nutrientes. Colapsa. Bien, vamos a escuchar nuevamente a Cienueque nuestro invitado al día de hoy. Adelante, te escuchamos, platícanos más. Muchísimas gracias, maestro. Y sí, si usted sufre con algún trastorno de la circulación, debe de descubrir los beneficios del trébol amarillo. Es una planta que hablando de la sangre, la circulación, la nutrición celular, por ejemplo, problemas del corazón, tensión arterial, el trébol amarillo aporta bastantes beneficios que le pueden interesar para su salud. Puede ser que presente síntomas muy incómodos como hinchazón, dolor, enrojecimiento, sensación de calor en la zona afectada. Esto generalmente se presenta en las extremidades, en los pies, en las manos. Las personas la notan, pues sí, muy hinchados los pies, se duermen las manos, tiene esa sensación de hormigueo. Las uñas también son un gran indicador, se ponen de color azul, ya demostrando que no hay buena circulación, no hay buena oxigenación en el cuerpo. Pero también algo muy importante, puede ser que no presente síntomas. Aquí en una trombofilia también podemos señalar que puede usted presentar esos trombos, esos coágulos, pero no tenga síntomas y solamente se dé cuenta hasta que ya es muy tarde cuando nos enfrentamos a un infarto o eventos ya de mucha gravedad. Es por eso que es importante tener esa costumbre, tener esa disciplina, la mayoría de la gente no lo hace, ¿verdad? Pero hay que tomar algo para prevenir problemas con la sangre o problemas con la circulación, aunque no se presenten los síntomas. Más, si usted póngase a pensar, es una persona sedentaria, quizá, es una persona con diabetes, es una persona con hipertensión o ya identifica problemas comunes como várices, hemorroides, obesidad, ya presenta también alguna arritmia cardíaca, el corazón late más rápido, más fuerte o a veces no lo siente y usted lo deja pasar porque son eventos que duran quizás segundos, quizás minutos, pero ya es un indicador, es un foco rojo, es una alarma que debemos de atender y ¿cómo lo vamos a atender? Bueno, el trébol amarillo es la mejor opción para ese tipo de personas que buscan ya atender, apagar esa alarma porque vamos a atender la calidad de la sangre, hay que mejorar mucho la calidad de la sangre, favorecer la circulación y evitar la formación de esos coágulos, de esos trombos, a la par usted va a obtener pues mucha nutrición celular, cada órgano se lo va a agradecer porque va a estar recibiendo los nutrientes que necesita, va a estar erradicando las toxinas y también pues eso va a hacer que usted tenga un mayor rendimiento tanto físico como mental porque la persona inmediatamente lo nota o las personas alrededor lo notan, empiezan a decirle oye qué buena memoria tienes, noto que eres muy activo, estás muy concentrado, aprendes las cosas muy rápido, entonces las personas a nuestro alrededor notan esa vitalidad, notan esa nutrición, notan esa oxigenación de nuestro cerebro y esto es porque el trébol amarillo tiene esas propiedades venotónicas, anticoagulantes, vasoprotectoras que favorecen a nuestra salud, el trébol amarillo es para atender entonces problemas relacionados con una circulación deficiente, pero también se preocupa por otros aspectos de nuestra salud, por ejemplo, para los riñones, evitando que se presenten infecciones, evitando que se presente una retención de líquidos o la persona que tiene ya esa tendencia a formar cristales, a formar arenillas que decimos vulgarmente, cálculos renales, podemos utilizar el trébol amarillo, más si la persona también es un gran antioxidante, muy bueno, favoreciendo principalmente la vista, las personas que tienen problemas con la visión no ven de noche, no ven con poca luz, luego las personas tienen muchos accidentes cuando salen a la calle, precisamente porque la vista no les favorece, no pueden leer, no pueden mirar de cerca, de lejos, esa persona ha notado que la vista se ha cansado mucho, entonces puede utilizar trébol amarillo y lo mejor es que si usted lo toma, lo consume, le favorece, le limpia por dentro, favorece la microcirculación al ojo, pero también lo podemos utilizar de manera externa, cuando una persona presenta ese enrojecimiento de los ojos, ojos muy arenosos, verdad, se enrojecen, lloran mucho, se presenta mucha lágrima, puede preparar una infusión de trébol amarillo y con esa lavar los ojos y de esa manera la conjuntiva comienza a desinflamarse, la bacteria comienza a erradicarse, la salud de la vista mejora mucho por dentro y por fuera, entonces tómela y también utilícela para lavar los ojos y erradicar también esos párpados muy inflamados, esas bolsas debajo de los ojos que le hacen ver muy antiestética, son molestas también, pero ya nos indican un problema de salud que es lo importante, hay que atenderlo, entonces queremos nosotros nutrir, hacer circular bien la sangre, oxigenar el cuerpo, mejorar la calidad de vida y sobre todo evitar pues ya estos eventos, estos accidentes que pueden ser trágicos, hay que atender entonces la salud de la circulación y lo hacemos perfectamente con trébol amarillo, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, vamos a hacer la fórmula para atender este padecimiento, la circulación a veces de manera muy exagerada, pero bueno, aquí la ventaja es que podemos utilizar el recurso de las plantas para resolver, hacer mejoras circulatorias para evitar que se formen coágulos, y bueno, ahí está la fórmula, ¿no? La estamos preparando para que usted ya, pues, su circulación sea óptima, ¿no? Se olvide de problemas de coágulos, pero bueno, nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico para tener el destino a donde vamos a enviar la fórmula que usted nos solicite y esto se haga más rápido. Nuestra fórmula, la fórmula general, fórmula del día, la subimos directamente a nuestra página, la fórmula del día, la colocamos ahí para que usted la tenga disponible, para que usted en todo momento pueda accesar y pueda tener la fórmula que usted desee. Entonces, la facilidad que da está en la página de que así mismo puede usted reenviar a alguien que no tenga fórmula o puede adquirir su fórmula en la tienda en línea y de esta manera puede atender sus padecimientos de una forma muy bondadosa, de una forma definitiva, ¿no? que es la ventaja que dan las plantas. La manera en que lo hacen es bondadosa y no hay que estar esclavizado a una rutina de consumo de medicamentos. bien, entonces, la página le doy la dirección para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bueno, puede comunicarse también, recuerde usted, a través de las plataformas sociales de internet. Para comunicarse a través de Twitter es arrobalavos guión bajo del ángel arrobalavos guión bajo del ángel o para comunicarse a través de Facebook el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México le recuerdo que este programa puede escuchar la repetición a las nueve de la noche si hay repetición a las nueve de la noche la página vamos anotando para que podamos escucharnos en la noche www.lavosdelangeldetusalud.mx nuevamente www.lavosdelangeldetusalud.mx es la página no es la dirección bien, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores Centro de Asesoría Herbularia en Avenida México Tenochtitlan antes Puente de Alvarado en el número 42 segundo piso despacho 204 Colonia Tabacalera justo a un costado del Museo de San Carlos a dos o tres calles de metro y largo metro de revolución teléfono anotamos 55 57030943 55 57030943 línea de ayuda al volario para que usted llame marque si requiere alguna fórmula requiere alguna planta lo que usted requiera tiene que comunicarse a este número telefónico para que den el servicio 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde de lunes a sábado Centro de Asesoría Herbularia en Tlalnepantla en Tlalnepantla en Tlalnepantla Estado de México dirección anotamos calle Zahuatlán ahí en Tlalnepantla es en la calle Zahuatlán no se le olvide no se confunda calle Zahuatlán número 224 primer piso en Tlalnepantla recuerde a media cuadra del mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza a una cuadra de Bodega Orrera el teléfono 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 en Tlalnepantla en Cuautitlán de Romero Rubio tienda autorizada en Mariano Escobedo número 209 colonia El Huerto a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras de tren suburbano estación Cuautitlán teléfono anotamos 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 es el número telefónico de nuestro patrocinador allá en Cuautitlán de Romero Rubio bien vamos ahora a elaborar la fórmula la fórmula del día primero para que sirve no es para mejorar la circulación sanguínea cuando ya se presenta trombofilia o coagulación excesiva hay hinchazón hay dolor o sensibilidad en una o en ambas piernas hay enrojecimiento o decoloración también en una o en ambas piernas hay dificultad para respirar o sea falta el aliento hay dolor en el pecho o puede ser en el brazo la persona se siente mareada siente que se desmaya a veces se desmaya la visión es borrosa o tiene pérdida de visión en un ojo dolor de cabeza recurrente o migraña con aura dolor abdominal intenso y repentino pérdida de conciencia o convulsiones llega a suceder dificultad para hablar o entender el habla de otros dolor de cabeza intenso y repentino bueno son síntomas principales puede haber otros así que hagamos ya nuestra fórmula herbal lleva las siguientes plantas anotamos acitrón de chilillo estrellita salsa parrilla de puebla hojas de guanábana alfalfa bastada raíz pimienta de jamaica nuevamente acitrón de chilillo estrellita salsa parrilla de puebla hojas de guanábana alfalfa bastarda raíz pimienta de jamaica bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso como agua de uso hay que tomarla ahora suplementos utilizamos foti ajo con vitamina E avena con lecitina de soya trébol amarillo nuevamente repito foti ajo con vitamina E avena con lecitina de soya trébol amarillo una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento suplemento adicional utilizamos el elixir que contiene calanchoe el elixir que contiene calanchoe clave 18 03 clave 18 03 se toma un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse o sea dos vasitos al día uno en la mañana levantarse y otro antes de acostarse diariamente bien la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días con quien hablo fernando ortega bien a tus órdenes en que te ayudo soy 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 fernando ortega soy hipertenso si tengo el talón ennegrecido del pie izquierdo del si y me arde el empeine y tengo los tobillos de los dos pies hinchados si tengo cataratas tengo cataratas en los dos ojos me arden que más me dan comezón y me lloran que otra cosa me el cerebro me duele si te escucho que más me se me duerme a las manos me da calambres en los pies no duermo bien si desde mayo tengo la presión se me sube y se me baja ya casi voy a hacer un año y no me me puede controlar bien bueno que otra cosa pues eso es lo que más me urge de la presión si atenderlo que edad tienes 81 años 81 años cuánto pesas 81 años peso 77 kilos 78 kilos 78 kilos correcto y la estatura 164 eres diabético no no eres diabético entonces no bueno entonces voy a hacer la fórmula sí gracias con gusto con gusto bueno vamos anotando entonces utilizamos lo siguiente utilizamos gorongoro utilizamos también bretónica capitaneja anaranjada damiana de guerrero mercadela mirto rojo bien mencionamos de nuevo utilizamos gorongoro bretónica capitaneja anaranjada damiana de guerrero mercadela mirto rojo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora cápsulas utilizamos arándano rojo maitake pitanga con crisantelo vamos a utilizar ginseng del sur fue así entonces la fórmula arándano rojo maitake pitanga con crisantelo ginseng del sur de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor con la señora María Luisa María Luisa adelante te escucho sí, mire es que tengo una nietecita de 7 años que está muy enfermita de la garganta de la garganta sí ya tiene más de un mes ella ya lleva tres tratamientos con el doctor y este medio se compone pero totalmente la tos no se le quita y suda no se le ha quitado y está fría fría haga de cuenta que está en un congelador sí y este y ayer me decía que le dolía un poco su oído bueno ¿qué otra cosa? y este pues sí ahorita por el momento es lo que más me preocupa es la tos esa que no la deja ha perdido muchas clases bueno y este entonces pues sí sí ya me preocupa mucho porque ya tiene tiempo y esa tos no se le quita hacemos la fórmula sí vamos anotando entonces que vamos a darle de plantas utilizamos tepame utilizamos malvavisco hoja santa también hierba del perro líquen islándico tira de estrella esta es la combinación que hay que darle para que se fortalezca bien de las vías respiratorias de sus pulmoncitos entonces tepame malvavisco hoja santa hierba del perro líquen islándico tira de estrella bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se tiene que tomar después de cada alimento es correcto para ella cápsulas germen de trigo con vitamina E rosa mosqueta es suficiente una y una antes de cada alimento me gusta atenderte continúo atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? Rosalba López buenos días doctor buenos días Rosalba adelante te escucho este para decir mi padecimiento si dime adelante te estoy escuchando este bueno ya son 20 años con el aparato los dispositivos ya hay problemas problemas este y hay problemas de mi parte si que problemas tienes tienes sangrado tienes ardor que tienes es ardor 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 intenso y dolor y pues frecuentemente para ir al baño y pues no como que como que no subo de peso como que tengo aparte no subes de peso y cansancio este sin ganas de de nada si que más este pues no sé nunca me he hecho exámenes de diabetes ni ni otros estudios nada no no me he hecho estudios si te entiendo la piel la piel reseca piel reseca la cara de cabello si que más pues si nada más este empezó un diente que me empezó a a a a desgazar como es eso dime en un diente se me está ah la dentadura si si te está fragilizado en tu dentadura si eso es si que más nada más bueno que edad tienes 55 55 cuánto pesas 56 56 tu estatura 1 1 50 1 50 bien vamos a buscar tu fórmula apropiada bien entonces vamos anotando utilizamos lo siguiente utilizamos rosa de china hierba de la gracia chaga amamelis también encina de mar te triqui menciono otra vez rosa de china hierba de la gracia chaga amamelis encina de mar te triqui mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor tomarlo como agua de uso apartas un poco con la misma fórmula aplicas para lavados vaginales dos veces al día en un principio con un irrigador se aplica es la misma fórmula pero en diferente recipiente digamos para que no haya contaminación cruzada uno lo preparas para tomar y otro para lavados vaginales bueno ahora cápsulas utilizamos lo siguiente utilizamos sangregado epilobio arándano azul también gelatina natural menciono de nuevo sangregado epilobio arándano azul gelatina progela bueno gelatina natural de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no gracias por tu participación como siempre es un placer maestro me despido con una frase de sénica mientras vivas sigue aprendiendo a vivir hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 me despido por su la gravedad de tu salud ya el ángel de tu salud después de su me despido el ángel de tu salud me despido la palabra